Sin lugar a dudas, la Alameda y el Jardín de la Madre son lugares que han sido testigos de innumerables historias para los Zacatecanos. Y qué mejor que por la mañana comerte algo sano, echarte una frutita en un puesto que ya es parte del paisaje zacatecano en contraesquina justamente del Jardín de la Madre. La Alameda y el Jardín de la Madre La Alameda y el Jardín de la Madre La Alameda y el Jardín de la Madre Lo prefiere la gente en vaso, en vaso ya partidito o en un palito, rebanado en un palito con sal, limón y chile. Trabajamos casi todo el año, nada más yo creo que unos 5 días del año no, lo que es un día primero, el día 25 de diciembre y así, o el día que por el tiempo no podemos trabajar por la lluvia. Algo bonito, yo creo que he tenido la oportunidad de atender clientes de otros países, como son de Australia me tocó atenderlos y en esos días me acuerdo que inclusive se tomaron esas personas la foto con una papaya, chinos, japoneses, americanos, eso es lo más bonito que me ha tocado a mí. Pues los invitamos, mira aquí estamos ubicados en Avenida Juárez y te repito mejor conocido como Jardín de la Madre y este contamos con toda la variedad de fruta en rebanada o en cóctel y acuérdense que la fruta es muy saludable para todos los días del año, apoyarnos con su compra y ellos van a decidir si está muy buena o está muy fresca, ya la crítica va a ser de ellos, para mí por mi parte está muy buena. Siempre, siempre digo que la esencia de Zacatecas son las manos trabajadoras de su gente y por eso que orgullo haberles presentado esta historia de un negocio y que es fruto del esfuerzo de una familia. ¡Gracias!